Doña Alcira Elsa Figueroa, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Juro por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, juro por mi hermanito Carlito y toda la niñez muerta por desnutrición, juro por las mujeres y las disidencias, juro por los campesinos, criollos e indígenas y juro por la madre tierra. ¡Sí, juro! Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda incorporada al cuerpo, la invito a ocupar su banca. Gracias.